Una calle, barracas al sur, una noche de verano Donde el cielo es más azul y es más dulz en el canto del barco italiano Con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea Y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento El eco trae el acento de un monótono acordeón Y al son que el fuelle rezonga y en la noche se prolonga El alma de la milonga va diciendo su emoción Un esquino, un farol, ella y él Y avanzando sigilosa la sombra del hombre aquel Al quien infiel lo traicionó la ingrata moza Un quejido y un golpe mortal Eco que parte las sombras El relumbrón con que el facón Da su tajo fatal Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento El eco trae el acento de un monótono acordeón Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo Y un rego meditabundo va silbando esta canción ¡Gracias por ver el video!